de amor y amistad en Cali, los hinchas de la América ya no ocultan el amor por Lucas. En Barranquilla le salió enamorada enamorado y en Neiva, el líder del fútbol colombiano César Parías no perdió la dulzura de su carácter. Aquí está la película de la fecha. Llegó la película de la fecha a pura alegría. Pero sobre todo, a mucho amor y amistad. Mira cómo late el corazón de enamorado, porque enamorado nos enamora con sus goles. Los equipos pueden ser rivales, pero pase lo que pase, nosotros vamos a ser amigos. En cuanto al juego, partidazo el que le regalaron en esta fecha tan especial, tanto junior como nacional, a sus hinchas. Al final, uno por uno. Por fortuna, lo de enamorado no parece ser grave. Enamorado tiene el tobillo un poco inflamado, pero yo creo que se va a recuperar bien. Pero en la Sultana del Valle también se respira un amor profundo, el de sus hinchas por el ahora amado técnico Lucas González. ¡Luca, neta! ¡Luca, neta! Siempre creímos en Lucas. ¡Luca, te amamos! Era una equivocación. Mira, eso es algo que yo no quiero corregir. Pero lo importante es que el equipo recibe ese amor y lo traduce en goles. Esta vez fueron cinco contra el Chico y con una idea más clara de lo que quiere el DT. Que ahora lo puedan disfrutar con dos partidos consecutivos y ocho goles en esos dos partidos, creo que es bastante positivo. Ok, profe, gracias. Pero también hubo regalo de amor y amistad para los hinchas del Tolima, que vieron cómo los pijados remontaron en los últimos minutos de juego, un partido que perdían 1-0 contra el Pasto y lo terminaron ganando uno por dos. Los tolimenses volvieron a ganar después de cinco fechas y además en la próxima jornada estrenarán al técnico David González. En el Campín, la fiesta fue para el Alianza que de visitante venció a Santa Fe con un tremendo golazo de Edwin Torres. Alegría a Uri Negra y de paso le rompió el corazón al técnico Hubert Bode. Nos toca irnos pues con la otra cara a la moneda. Por su parte, Águilas con el empate de visitante contra el Huila sigue en un más alto de la tabla con 23 puntos y 11 juegos invicto, pero sobre todo muy tranquilos. Si creen que me van a sacar de quicio no lo van a lograr. Eso sí no lo van a lograr. Yo estoy aquí con una paz espiritual y encomendado. Y así como arrancó, así mismo se despide la película de la fecha desde la hermosa Arenosa. El tiburón está que acecha y ya se aproxima el gol. La película de la fecha por el Canal Caracol. La película de la fecha por el Canal Caracol. En la lucha por alejarse del descenso Unión Magdalena y el Once Caldas nos hicieron daño y firmaron el empate. Nos vamos al duelo en la ciudad de Santa Marta. Buena asistencia para acompañar al equipo samario de Rivera. El que la saca es Alex Mejía. Márquez mete una pelota de profundidad para Contreras y el que viene acompañando por dentro es Hinojosa, que logra el primero del partido frente al equipo de Pedro Sarmiento, el Once Caldas de la ciudad de Manizales. La dicha duró un poco o mejor quedó en suspenso porque en línea vio fuera de lugar. Se fueron al bar, hubo la consulta un poquitico demorada como siempre en el bar del fútbol colombiano hasta que el árbitro dijo, sí, me lo acaban de comunicar, el gol es válido y se prolongó nuevamente la celebración para el equipo Unión Magdalena. Claro, se duró poco porque este pelotazo de Riquet y el error del arquero Bejarano le permitió a Mejía marcar el tanto del empate con el cual el Caldas llega a 15 puntos, lo dimos del Unión, Caldas el décimo por diferencia del gol, Unión ocupa el puesto número 12 en el campeonato colombiano. Aprovechó bien el 1-83 el jugador del Caldas y ahora en Envigado después de 18 fechas, milagro, en el parque estadio, Hayen Palacio marcó en el cobro de Dani Arcila el tanto de la victoria. El defensor de 24 años de 1-81 de estatura no desperdició este papayazo que le dieron los de Jaguares, Envigado es 19 con 8 puntos, vigésimo con 8 puntos está Jaguares de Córdoba.